Oración poderosa a Nuestra Señora de los Dolores En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada Madre, Virgen de los Dolores, a Ti acudimos hoy con el corazón cargado, con nuestras almas dolientes, buscando consuelo en Tus brazos maternales. Tú, que sufriste junto a Tu Hijo en cada paso de su pasión, conoces profundamente el dolor y la angustia. Te suplicamos, nos cubras con Tu manto de amor, que nos concedas la fortaleza para soportar nuestras pruebas y la paz en medio de nuestras tormentas. Oh Madre, intercede por nosotros, haz que nuestras súplicas lleguen al corazón de Tu Hijo amado, Jesús, que en Su infinita misericordia alivia nuestras penas y escucha nuestras peticiones. En estos momentos, usted puede decir la intención por la cual hace esta oración. Virgen dolorosa, te entregamos nuestras dificultades, nuestras lágrimas, nuestros miedos, y pedimos con humildad que intercedas ante Dios por aquello que más necesitamos. Que Tu inmenso amor de Madre nos envuelva, que Tu gracia ilumine nuestros caminos, y que el sufrimiento no nos haga perder la esperanza. Amén. También recomendamos hacer el Rosario Nuestra Señora de los Dolores. El enlace se encuentra en la descripción de este video y también en la pantalla final, como también en el comentario destacado.